El mapa no será fácil. Espero que juntos podamos superar todo lo que se nos presenta en el próximo episodio. El robo del mapa. La vida es una aventura. Empaca tus cosas y aventurémonos. Es genial explorar. El viento en la cara. Un rayo de sol. Recorrer luego el camino.